El padre del pequeño Julen que cayó en un pozo de más de 100 metros de profundidad dice que los días han parecido años, que el tiempo es interminable y que no ve el momento en el cual pueda tener a su hijo nuevamente consigo. Lasmy Gruyón está en nuestra sala de redacción y nos amplía los últimos detalles de esta noticia a la cual damos seguimiento. Lasmy, buenas tardes. Hola Marían, buenas tardes. Como es bien sabido por todos en AN7 seguimos muy de cerca. El caso de este niño llamado Julen de dos años que como recordemos cayó en un pozo en Málaga y sin duda ha conmocionado a toda la nación española y por supuesto ha cruzado todo tipo de fronteras. Las oraciones y pensamientos esperanzadores no se hacen esperar. Todos queremos ya dar con el paradero de este niño y aún no tenemos ninguna señal de que se encuentre con vida o no. Sin embargo, las últimas noticias es que los mineros justo ahora se encuentran descendiendo por la tubería instalada para su rescate. Y escuchen bien, los últimos cuatro metros para llegar a donde se sospecha se encuentra el pequeño Julen. Los mineros piensan abrirlo con martillos de aire, comprimirlo y una pequeña hacha para cortar y postear buscando de esta manera no afectar nada al pequeño. Espero más adelante poder compartirles noticias positivas del caso Julen. No imagino las ni los momentos que están viviendo los parientes de este pequeño, sobre todo ya sabiendo que en pocos minutos sabremos las condiciones en que se encuentra Julen esperando grandemente que pueda ser rescatado a pesar de que ya han pasado los días y que sabemos que a medida que pasa el tiempo por las esperanzas se puedan ir desvaneciendo, sin embargo, no se puede perder ese último momento de fe, ese último ápice de fe que nos diría que este pequeño quizás en algún espacio allí se encuentra escondido, atemorizado, pero con vida para que sus padres puedan volver a abrazarle al pequeño Julen. ¡Gracias!